Mario, por razones obvias, todos pasan los años, todos empezamos, éramos muy jóvenes cuando partimos en esto, y han pasado 40 años, estos 40, tú lo dijiste, 40 años es mucho, es mucho. Pues, pues sí, no, yo creo que de repente a uno como su vida, la ve como una, digamos, medida, a lo mejor se le hacen muchos, pero 40 años para la vida, para el universo, para la tierra, no es nada, para el esfuerzo, es todo, es todo, para un esfuerzo de una vida, que cualquier cosa. Yo entrevisté muchas veces a su papá también, a Antonio Aguilar, fíjate, muchas veces, y era chiquitito, pues él debe ser de la edad de mi hijo, ¿qué edad tienes tú? 50, mi hijo tiene 55 ya, así que, este, sí, lo entrevisté muchas veces, y a él también lo entrevistaba muchas veces, y a sus hijas, que también ahora empiezan en el mundo artístico. Sí, señor, sí, señor. Ah, sigue, sigue la cadena. Sí, tengo un par de hijos, Leonardo, que ahí está, y mi hija Ángela, que acaba de, ahí, acá está. Ahí está. Y mi hija Ángela, que acaba de estar también en los Grammys, a él lo nominaron hace un año para dos Grammys, ahora mi hija de 15 años para dos Grammys. Total, que ahí tengo mi seguro para el retiro, ya listo, con mis dos hijos para, este, yo retirarme y que trabajen por mí. Mario, yo le decía a Pepe que, en Santiago, no sé cuánta gente sigue las rancheras, pero en el sur de nuestro país... Digamos, no rancheras, aquí lo que es popular es la música norteña. Correcto. Porque la música norteña también es muy popular en los campos mexicanos, porque la ranchera ocupa el mariachi, ocupa mucho más músicos. Entonces, aquí hay música ranchera, pero en la capital, en la ciudad es grande. Los demás tienen los grupos norteños, que aquí son muchos dúos, dúos norteños y tríos norteños, hay muchos, y hacen su propia música, pero inspirado, es muy gracioso porque tú los ves, yo que conozco México, ellos están vestidos de mexicanos, pero la ropa mexicana se la hacen aquí, o sea, la copian de lo que ven en las películas de algún tipo que trajo un traje. Lo he visto, lo he visto. Pero la música mexicana es la música más popular de Chile, sin lugar a dudas. De todas maneras, incluso para las fiestas patrias, le decía yo a él, se escucha la música mexicana. Claro, porque la música mexicana, especialmente la norteña y también la ranchera, son más fáciles de bailar. A mí me gusta la gente bailar. Claro, ahora hace poco ha entrado aquí la salsa, porque la salsa es sincopada. Y nosotros somos igual que los mexicanos, somos cuadrados. Incluso cuando hacemos la cumbia, la hacemos cuadrada. Exacto. Donde uno pone el pie, queda bien. Es verdad, es verdad, es verdad. Tiene mucha psicología para... Pero tenemos mucha similitud, los hermanos latinoamericanos, tenemos mucha similitud. Y indudablemente el cine mexicano permeó a todo el continente. Y yo te digo una cosa, si tú llevas ahora a Pepe, le tapas la vista, digamos si él lo supiera, y lo tiras de San Pablo, de Matucana para atrás, y lo pones ahí y dices, ¿en qué barrio de México estoy? ¿Sí? Claro, se ve muy parecido. Mira. Muy, muy parecido los nombres de las vulcanizaciones, de las tienditas de donde venden la fruta y todo, muy, muy parecido. Claro. Y yo me quedé pegado con las películas de Cantinflas. Y el albur mexicano, muy parecido a lo que nosotros llamamos el doble sentido. Ah, juegan con... Es lo mismo, allá se llama albur, es mucho más elaborado. Si tú quieres, puedes tirar un albur aquí y después lo explicas. No, 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 mejor así lo dejamos. Atrévete, ¿no? Debe de haber algún mexicano que me escuche y diga, mira este, ¿qué está diciendo? El doble sentido sin que tú lo notes. Igual como lo hacemos aquí. Sí, sí. Cuando uno dice, qué rica, qué rica, qué rica esa ensalada que me comían. Lo mismo, pero ellos hacen una cosa más. Juegan con el doble sentido. Con el más elaborado. Sí, esa es una cosa interesante, por decirlo de alguna manera. Me contaba Pepe Aguilar, don Francisco, que él le gusta, digamos, anda con 15 mariachis, que son los que vienen ahora a la teletona al cierre, lo cual es bastante, ¿ah? 15 mariachis ahí en escena. Ah, 15, los trae de México. Eso le va a encantar a la gente. Sí, claro. Sí, eso le va a encantar a la gente. Yo me acuerdo que aquí trajimos varios conjuntos. Los Tigres del Norte estuvieron. Sí, señor. Y cuando, ¿cómo se llamaba? Los nombres ahora se me olvidan, pero... ¿De los Tigres del Norte? Jorge. Sí, no, no, pero los Tigres del Norte los escuchaban, pero no los conocían. Y a raíz de eso, aquí se hizo muy popular los Tigres del Norte. Ya. Marcaron una etapa importante. Marco Antonio Sorris, cuando vino, no lo conocía nadie. Sí, señor. Y Marco Antonio Sorris pasó a ser aquí un ídolo. Claro. Pero no sé cuántos teatros, cuántos estadios llenó de ahí en adelante. Y después fue a Viña del Mar. También. Y gracias a lo que hizo... En la teletón. En la teletón. O sea, vamos a ver a un Pepe Aguilar a lo mejor luego, pronto, en un festival de viña. Ojalá que su boca sea de profeta, de los dos, de don Mario y don Julio, porque la verdad que... Bueno, don Julio es uno de los históricos de la radio y también de la televisión. Lo conozco 50 años. Sí, señor. Sí, señor. Y he aprendido de usted ya muchas cosas. 50 años. Qué chulada. Mario, yo le decía a Jimena Casarejo que te había notado en las entrevistas bien, tranquilo, preparado para esta teletón. Y de pronto escucho por ahí que tú estás preocupado. Hoy día en la mañana te escuchaba. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque es una meta muy alta. Tú puedes preguntar. ¿32 mil millones? México tiene 130 millones de habitantes. Sí. Y nosotros aquí recolectamos una cantidad muy importante de dinero. Aquí se juntan 50 millones de dólares. Wow. Y con eso financiamos nosotros 14 institutos de rehabilitación. Hemos atendido ya 100 mil familias. Tenemos 30 mil activas. Y hemos dado un paso muy avanzado con respecto a la discapacidad. Aquí le hemos dado visibilidad a la discapacidad. Y ahora estamos trabajando en la inclusión. Tú vas a ver que esto realmente es un evento nacional. Va más allá de un programa. Esto es un evento nacional. Claro. Te vas a encontrar con gente que de verdad quiere ayudar, quiere colaborar. Qué bien. Se nos termina el programa. Qué lata que llegaste al final. Tenía varias cosas que decir. No, pero... Muchas gracias. Cada día que... Cada día te admiro más. Muchas gracias. Para la próxima. Cuando... Total, ya no me queda tanto irlo en la carretilla. No. Y entonces cuando algún día en la noche... Es que en la noche no puedes conversar mucho tampoco. Pero por teléfono. No, no, pero no puedes... No, yo vengo a la radio, pero... No, si tengo una hora. Sí, pero tienes que meter mucha música. No. La sacamos. La sacamos, ya. De verdad. De verdad que quiero desahogarme contigo. Ya. Agradecerte muchas cosas. Ya. ¿Te parece? Me permite invitar también si quieren. Yo... Lo dejo para afuera. Bueno, sé que vino con toda la familia. Sí, claro. No me dejan solo. Y eso, bueno, es para que conozcan un poco acá. Es... Bueno. Esa es la idea. Van a ir para el norte, para el sur. No tenemos tiempo. Estamos nada más en lo de la Teletón. Ya. Pero este... Vamos a regresar pronto. Bueno, es la idea. Pero por lo menos conozcan un poco Santiago. Sí, claro. Vayan al mercadito de las artesanías. Allá fuimos. Conozcan el aro. Sí, sí, sí. Tienes que conocer un poco de la idiosincrasia nuestra. Los vinos tan malos que hay aquí. Qué barbaridad, hombre. Sí, los vinos están buenos. Buenísimos. Qué cosa. Muchas gracias. Gracias, gracias. Linda noche esta con nuestro invitado, Pepe Aguilar, y con don Francisco. Qué bueno que pasaste. Gracias. Qué bueno que pasaste. Gracias. Chao, chao. Nos vemos. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Que te vaya bien, don Francisco. Gracias, Mario. Pepe, lo último lo dices tú. ¿Cómo te has sentido esta noche? Don Julio, pues muchísimas gracias. Me siento muy agradecido. Me siento muy complacido. Muy afortunado de poder hablarle a la gente chilena por su medio. Ojalá que esta gente bonita de Chile le guste lo que hacemos y ojalá que podamos regresar pronto. Esa es nuestra intención y por eso venimos.